¡Entrevista! No nos puede acompañar y tener estudio, pero pues no por eso dejamos de hablar de economía con un tema que nos llama muy interesante, que es el Doxing. Aguas con las aplicaciones en las que podemos meter nuestros datos y también, por supuesto, que nos pueden hacer un fraude cibernético. Platícanos un poquito de esto, Samantha, y cómo nos afecta también en nuestra economía. Claro, sí, mira, te comento, tan solo a nivel Puebla, desde enero hasta 2019, al mes ahorita de julio del 2022, se dice que se ha incrementado en un 878% las denuncias con la policía cibernética con respecto al fraude financiero y al Doxing, y pues la policía cibernética está rebasada realmente, porque pues estamos hablando de que solamente de todos estos casos un 3.2% se logran realmente pues solucionar, ¿no? Y estamos hablando de que son aplicaciones, en su mayoría, en las que las personas caen por la necesidad de buscar un préstamo fácil que te dicen y te salen incluso anuncios en cualquier red social y te dicen, solamente descarga la aplicación, pásanos tu INE, y con esto vas a poder tener un préstamo que a veces oscila entre los 1.500 pesos mínimo hasta los 70.000 pesos, y lo que procede después es que obviamente el dinero nunca llega, incluso hay ocasiones en las que les empiezan a pedir dinero para que les puedan dar este dinero que están pidiendo, y muchas veces la gente cae y obviamente cuando ya no hay dinero, la aplicación desaparece o el fraude es más notorio. Y también existen otros casos en los que empiezan a acosar a los usuarios y a sus contactos en redes sociales y a decirles, oye, fulanito, me dejó tu número, me debe tanto dinero y no te voy a dejar de llamar hasta que me pague, o vamos a iniciar acción legal. Y pues la gente muchas veces cae, ¿no? Y desafortunadamente pues están incrementando en la capital. Claro, ¿no? Y también se viene a la mente, por ejemplo, las aplicaciones de juegos, ¿no? En la que también compras que las moneditas o lo que sea para poder pasar a un mundo, y que luego no te mandan absolutamente nada, y que son aplicaciones específicas para poderte sacar el dinero. Sí, sí, para vulnerar tus cuentas. Claro, y también, por ejemplo, ahorita comentábamos de una aplicación muy popular de ventas, en las que también te pide tu credencial de lector para poder crear una cuenta, ¿no? En la que también, pues, que nos expone que justamente nos puedan hacer, e incluso, pues sí, ¿no? Una suplantación de identidad o cualquier otra circunstancia, solamente porque puedan ver nuestros datos de nuestra dirección, de nuestra información de nuestro credencial de lector. Sí, claro, y también es muy lamentable, como lo hemos visto, por el sistema en el que vivimos actualmente de injusticia, que muchas veces las redes sociales se han vuelto los nuevos tribunales, ¿no? Entonces, muchas veces para meterles presión a las personas que han caído en este tipo de fraudes, lo que hacen es poner su fotografía con sus datos de sus documentos, ya sea INE o pasaporte, y decir, fulanito cometió tal delito, si lo ves, y entonces empieza un hinchamiento digital muy potente también. Y en este auge de aplicaciones que incluso hasta simulan ser un banco, ¿no? De también estas que se anuncian, por ejemplo, mientras estamos viendo algún video en alguna aplicación o etcétera, y que aparentemente te ofrecen un crédito fácil, inmediato, que te dicen, no necesitas historial crediticio, que aquí lo puedes desarrollar, aquí lo puedes mantener. ¿Cómo podemos los usuarios confiar en ese tipo de aplicaciones? ¿Son reales o incluso pueden caer en esos engaños cibernéticos? Pues algunas sí son reales y algunas también nos pueden llevar a caer en este tipo de engaños. Y como bien lo mencionas, nosotros también tenemos herramientas. La primera es que al momento que ustedes bajen cualquier aplicación o cualquier banco, se les acerque de vía digital, lo que tienen que hacer es preguntar quién los respalda. Y en este mundo es o Visa o Mastercard, y entonces desde ahí empiezas a tener la conversación. Después se pueden ir ustedes a la página de Conducef. La Conducef tiene un indicador donde están todas las instituciones financieras que se tienen que dar de alta. Entonces lo que procede en el siguiente paso es que ustedes les pregunten, ¿cómo estás dado de alta ante la Conducef? ¿Cuál es tu razón social? Y ellos se las tienen que dar por ley. Por ley te tienen que decir cuál es tu razón social. Tú dígitas ahí los dígitos y te sale si la Conducef realmente tiene una empresa dada de alta o si es una empresa que ha presentado problemas de fraudes. Y es muy importante que hagan este tipo de pasos. También que por teléfono no den ninguna información más importante, que no accedan a links que les envíen, porque muchas veces tienden a hacer links maliciosos. Y pues también, si pueden, las INES ya no ponerles la calle. O sea, nada más dejar la colonia, que es lo más recomendable. Y pues si no, acercarse directamente a ventanilla, a bancos. Pedirles un folio, decirle, me estás ofreciendo un préstamo porque según eres de tal banco. Dime qué folio es. Yo después voy a sucursal. Y si es real, este folio tiene que salir cuando esté yo ahí. Claro, totalmente. Y justamente también ahorita se me viene de la mente este tipo de aplicaciones en las que según te decían que podías invertir en la bolsa, ¿no? Y que también, pues este, creo que fueron malignamente populares y que yo creo que dejaron a más de uno en bancarrota. Sí, claro. Y tenemos que recordar y algo que siempre les digo al auditorio es, así sean cinco pesos, tú sabes lo que te costó juntar esos cinco pesos. Entonces es tu dinero y no se vale que te lo roben y no digas, ay, pues bueno, me robaron a más mil pesos, ¿no? O sea, al final no está bien. Y esa es una manera en la que nos podemos blindar siempre a través de Conducef, de instituciones. También si ustedes realmente algún banco les llega a cometer algún fraude o les empieza a cambiar cualquier cosa, busquen a la Conducef. La Conducef es un intermediario que es efectivo para un arbitraje y para tener las sanciones correspondientes para las entidades financieras. Y siguiendo esta práctica de algunas aplicaciones, inclusive de páginas web, en las que también te piden un pago mensual, ¿no? Por ejemplo, una aplicación en la que puedes leer libros sin necesidad de comprarlos, me viene a la mente. A mí, por ejemplo, me costó muchísimo tiempo poderme librar de los pagos de esa aplicación, porque, este, pues ya después de que cancelé mi cuenta, aún así me seguían cobrando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como usuario y poder llegar con mi banco y decirle, necesito que le tengas los cobros de esta aplicación? ¿Hay alguna manera en la que se pueda hacer esta aplicación? Claro, claro. Y cuando llegas a Ventanilla te lo dicen y muchas veces, pues, tardan mucho tiempo y por eso te pueden sacar más dinero. Lo que tienes que hacer en el momento en el que tú, para empezar, cualquier compra que hagan de manera digital, lo recomendable es que ustedes activen su banca móvil para que lo puedan hacer a través de la tarjeta virtual. Tenemos que recordar que las tarjetas virtuales caducan a los cinco minutos. Entonces, ya no se pueden hacer cargos. Segundo, después de hacer un cargo y ustedes se dan cuenta de que o es sospechoso, dices, chini, si es un fraude, chini, si me están o me empiezo a dar cuenta de que me van a hackear, la opción que ya te ofrecen los bancos es que ya puedes apagar tus tarjetas. Entonces, en el momento en el que tú te metes a la aplicación, apagas su tarjeta, ya no pueden jalar más y así vas a la sucursal y dices, oye, desde ayer apagué mi tarjeta, no han agarrado más dinero, pero quiero que me hagas algo para que no pueda seguir ocurriendo, porque sí, muchas veces es lo que pasa, empiezan a sacar dinero aprovechando que si te pasó un sábado a las cinco de la tarde, pues vas a tener que ir hasta un lunes a una entidad, bueno, a una sucursal y entonces, pues sacan más dinero. Claro, y no sé si también recuerdas esas aplicaciones y páginas que clonaban la interfaz, por ejemplo, de esta tienda virtual que empieza con A, que todo mundo usamos para paquetería y servicios, o también, por ejemplo, de Telmex, que había una página hechiza que según era la página de Telmex y resulta que era un fraude absoluto y que mucha gente cayó justamente a hacer pagos en esa aplicación, en esas páginas, y pues resultó ser un fraude grandísimo. Sí, claro, y también tenemos que recordar que muchas veces las personas se quieren ir por el camino fácil, muchas veces te encuentras anuncios o personas que te dicen, dame la mitad y yo te libero tu servicio de tal telefonía, o dame la mitad y o no pagues nada y te demuestro, y al final lo que hacen es clonar tu información, y pues sí se puede levantar un acta y todo, pero al final tú también estabas incurriendo en un fraude de cierta manera, y es más complicado. No, y aparte de mostrar justamente que caíste en una página falsa, pues sí, como dices, tú hacerte dar el dinero, pagar ese dinero, y al final de cuentas los bancos nos hacen responsables. Sí, claro, y también ahorita, bueno, con la entrada de la ley Olimpia, se está hablando a nivel México de que entremos una ley doxing, porque también en redes sociales empiezan a compartir información sensible sobre una persona. Hace no muchos días tenemos que recordar que al inicio de la pandemia una persona en un banco acusó a una cajera de que había sido parte de un robo y la cajera fue linchada en redes sociales y decían dónde vivía, dónde estaba todo, y vivió todo este acoso, y al final, dos años después, salió a decir, no, pues siempre no fue la cajera, pero el daño pues ya está hecho, ¿no? Y también tenemos que ser muy sensibles con la información que manejamos, y lo máximo que tú puedes hacer es recordar que no pueden ejercer este tipo de hostigamiento a través de WhatsApp o así, porque de hecho es hasta ilegal para cualquier persona a la que le vendan tu deuda, o sea, es ilegal que esté acosando a tus contactos. Y el doxing también aplica a las personas, por ejemplo, que contactan algún servicio o venta en Facebook, por ejemplo, ¿no?, que se anuncian ya, ahora ya el nuevo anuncio clasificado es Facebook, ¿no? Entonces, pues cuando, por ejemplo, se contrata, no sé, algún pastel o lo que sea, y que al final terminan sin dejarte el servicio, también aplica el doxing, ¿cierto? Sí, sí, también ahí es donde entra, cuando le llamamos el mal llamado quemar, ¿no? Vamos a quemar a tal página o a tal empresario, y pues al final es entendible, porque al haber un alto grado de injusticia, pues la gente lo que quiere es que te dicen hazlo viral, mete presión, ¿no? Y desgraciadamente es muchas veces los casos a los que la policía le hace caso, ¿no? Cuando empiezan a cerrar realidades o a quemar. Sí. Que son tan populares, ¿no? Como dices, es una nueva hoguera, ¿no? Pero también creo que es una manera en la que también usuarios ayudan a desfugar que fueron defraudados. Sí, pero pues sí tenemos también que recordar que muchas veces, pues lo que estamos compartiendo no es tan real, ¿no? Y estamos afectando a los demás. Entonces, pues lo más recomendable siempre va a ser que acudan a la policía cibernética, porque muchas veces dices, pues denuncio y no hace nada o no pasa nada. Pero también existe la posibilidad de que entres dentro de las encuestas y de los censos, y el gobierno empiece a buscar a dónde dar más presupuesto. También la gente, los ciudadanos, podemos exigir, tenemos que recordar que al nivel local, tú puedes pedir un presupuesto que es aprobado, no necesitas ser un representante político. Mientras tú tengas algo propuesto y la comunidad te apoye, le dan presupuesto a nivel federal. Entonces, también hay otras maneras en las que podemos tener eso, pues muy en cuenta. Pues aguas justamente con este tipo de aplicaciones, páginas, servicios que contraten de dudosa procedencia. Como dice Samantha Hernández, nuestra economista, verifiquen que en la Conducef esté justamente en las listas de aplicaciones positivas, de tiendas positivas, de bancos, no caigan en estas promociones o estas circunstancias que también puedan, pues, aprovecharse, ¿no? Este de que les roben su identidad, de que también les cometan este fraude cibernético, que les vacíen las cuentas, que vayan a esas situaciones. Tengan muchísimo cuidado justamente con los que elijan. Porque, pues, evidentemente en estos tiempos, pues, estamos a la expensa justamente del mercado digital. Ahora que también en la pandemia, pues, también se propició, ¿no? Este mayor consumo cibernético. Entonces, pues, se está prestando mucho y, pues, es bastante complicado, como menciona Samantha, que se puedan resolver algunos casos, algunos términos satisfactoriamente. Otros, pues, el banco, como mencionamos, no se hace responsable. Y hasta que haya una investigación de, justamente, la policía cibernética, es que a lo mejor puede darse, pues, un buen caso. Mi querida Samantha Hernández, muchísimas gracias por esa intervención. Este, en este tiempo ajeno a nuestro hora de programa de radio, pero te agradecemos, parece que me salió un momento, pero ya regresé. Este, que, pues, ya te hayas comunicado con nosotros. Y, pues, aquí seguimos como cada viernes en Contigo Puebla. Y, pues, regresamos al estudio. Gracias, Samantha. Gracias a ti. Amigos, regresamos al estudio de Contigo Puebla y que aún no hay más información. Muchísimas gracias y, pues, vámonos a un corte comercial. Muchísimas gracias. Ahorita nos vemos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.